El Gobierno de Castilla-La Mancha da el visto bueno a 10 millones de euros destinados a mejorar la estabilidad financiera del tercer sector. Mañana vamos a pagar un anticipo de 10 millones de euros al conjunto de entidades que trabajan con las personas con discapacidad para darles estabilidad financiera, para que tengan tranquilidad financiera y su única preocupación se llama la mejor atención a esas personas. Sin el tercer sector no se entiende la mayoría de prestaciones de carácter social que hay en nuestra comunidad autónoma. Son declaraciones que realizaba el vicepresidente de Castilla-La Mancha en la inauguración de dos plantas fotovoltaicas entre los términos municipales de Minglanilla y Graja de Iniesta en Cuenca. El lunes vamos a sacar una convocatoria de 1,2 millones de euros para el desarrollo socioeconómico de la comarca para demostrar que el respeto al medio ambiente tiene que ser y puede ser compatible con el desarrollo socioeconómico de las zonas donde están estas figuras de protección y por lo tanto vamos a poner a disposición el conjunto de municipios de la Reserva de la Biodesfera de esa convocatoria para que podáis presentar estos proyectos. Martínez Guijarro ha puesto en valor que esta región cuenta con excedentes de producción energética de las renovables. Y queremos entablar un diálogo con el sector energético de nuestro país porque tenemos mucha potencia instalada en Castilla-La Mancha. Estas placas alimentarían a la ciudad de Cuenca y a la ciudad de Albacete, estos dos parques que hoy inauguramos. Esta comarca de La Manchuela probablemente debe ser de las comarcas de España que más potencia en materia de energías renovables tiene instalada. Y lo que no puede ser es que haya dificultades para que se puedan instalar proyectos empresariales en estas zonas porque no hay potencia disponible para estas zonas. Y esto lo vamos a decir alto y claro. Queremos desarrollo de energías renovables, pero tienen que ir acompañados de disponer de una parte de la energía para nuestro propio desarrollo energético. No queremos que nos pase con la energía como nos ha pasado con el trasvase Tajo Segura. Que veíamos pasar el agua, se la llevaban, pero no la podíamos utilizar. En otro orden de asuntos, José Luis Martínez Guijarro indicaba que ayer se aprobó la Ley de Bienestar Animal que además recoge las demandas de Castilla-La Mancha. Como ayer también fue un día especial, se aprobó en el Congreso la Ley de Bienestar Animal y hemos conseguido que en esa ley se tengan en cuenta las características de los territorios. Porque hay gente que practica la ecología desde el asfalto, desde los despachos, sin conocer la realidad de este país. Y nosotros creemos que el respeto al medioambiente incluye el respeto a las personas que viven en el territorio donde están los espacios protegidos. Y por lo tanto, hay que saber cuál es el modo de vida de esas personas. Y no se puede legislar contra nadie. Se puede legislar a favor de lo que se quiera, pero no en contra de nadie. Y hemos conseguido que se quede fuera el sector cinegético, que es muy importante en nuestra comunidad autónoma. En cuanto al tema hídrico, el BOE ya ha publicado un real decreto que refleja que el Tajo, por primera vez, tendrá un caudal mínimo. Hoy es un día que va a pasar a la historia de esta comunidad autónoma. Los que venís de fuera probablemente no lleguéis a calibrar lo que significa que hoy el Boletín Oficial del Estado haya publicado un real decreto en el que están los planes hidrológicos de las distintas cuencas de España. Y que en ese real decreto se haya eliminado una de las mayores barbaridades que había en nuestro país. Y es que el Tajo no tenía regulado, era el único río de España que no tenía regulado un caudal mínimo. Era el único río de España. Bueno, pues a partir de hoy eso ha desaparecido. En el Tajo habrá un caudal mínimo que en el 2027 llegará a 8,65 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez. Esto que parece sencillo, los de la gente de Castilla-La Mancha sabemos que es una batalla de muchos años, frente a muchos gobiernos de todo signo político. Por eso hoy es un día importante para Castilla-La Mancha. Porque hemos quitado una injusticia que teníamos en esta tierra. El gobierno regional ha invertido cerca de 1,2 millones de euros en mejoras en los centros educativos de Quintanar de la Orden. Una pista que ha costado 25.000 euros y que no es la única inversión que hemos realizado en este centro, donde hemos hecho una inversión de más de 300.000 euros, de 365.000 euros en distintas acciones que hemos acometido. Acciones que tienen que ver, desde luego, con esa mejora de nuestros centros, con esas reformas, que en este caso no ha sido una reforma integral, pero sí que ha sido una reforma significativa. Hemos hecho el centro mucho más sostenible, cambiando algunas de las carpinterías que tenía y también hemos acometido otro tipo de obras que necesitaba el centro, porque es un centro que era del año 1969, creo recordar, y por tanto, bueno, pues es un centro que poco a poco hay que irlo acomodando en los espacios a estas nuevas necesidades y a estas nuevas demandas que tiene. Y bueno, en toda la localidad, en la localidad de todos los centros que hemos invertido, han sido más de 1.200.000 euros los que hemos invertido en Quintanar de la Orden. Precisamente, la consejera inauguraba hoy la nueva cubierta de la pista polideportiva del Instituto Infante Don Fadrique de esta localidad. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que García Page ayer, en el Pleno de las Cortes Regionales, se posicionara del lado de la ministra de Igualdad y votara en contra de la propuesta del PP para exigir su cese y que pidiera disculpas a las víctimas de la ley del solo es sí, es sí. ¿Por qué Page ayer, con su voto, decidió no pedir el cese de la ministra de Igualdad? Porque también votó que no a la exigencia de la petición de disculpas de la ministra de Igualdad. Y ayer Page, con su voto, como el resto de diputados socialistas, votando, dijo que la ministra de Igualdad no tiene que pedir disculpas. Al final, lo que demuestra Page es que cuando llega la hora de votar, está con Sánchez. Page puede hablar mucho, pero cuando llega la hora de votar, vota con Sánchez. Y ayer vimos un nuevo ejemplo en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Villaseca de la Sagra, con la celebración de sus jornadas taurinas, ha organizado su tradicional ciclo cultural taurino anual, que se celebrará durante la semana del lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo de 2023, donde el ayuntamiento de la localidad ha programado un año más, con el objetivo de relanzar la ficción taurina, así como crear un foro de debate en torno a la fiesta de los toros, que culminará con la celebración el sábado 4 de marzo, con la corrida de toros décimo aniversario benéfica a favor del Hospital Infantil del Niño Jesús. La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha mostrado su descontento con algunos aspectos de la resolución de la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad, por la que se declara la Comarca de Emergencia Cinegética Temporal por daños de Conejo de Monte en diversos municipios de la región. La Federación ha mostrado su total disconformidad con el punto séptimo de dicha resolución, que prohíbe el control de zorros entre los meses de marzo y julio en 55 municipios de la región, por considerar que no es compatible su control con la densidad de conejos de estos términos municipales. El próximo domingo, el mundo del ciclismo rinde homenaje a Juan Carlos Vicario. Se va a llevar a cabo una nueva edición de esta prueba, la quinta, y recorrerá casi toda la Campana de Oropesa. El memorial tendrá lugar este domingo 12 de febrero, a las 10 y media de la mañana, con salida en las ventas de San Julián. Sus compañeros recuerdan a Juan Carlos como una persona que amaba el ciclismo y destacan su carácter competitivo y trabajo en equipo, que le hizo ganar el cariño y respeto de sus compañeros. Seguro que muchos toledanos han pasado por su restaurante en Madrid. A sus 90 años, los empresarios de la conocida calle Cava Baja han querido rendir homenaje a su hostelero más reconocido, Lucio Blázquez, y a sus emblemáticos huevos rotos. Cariño, admiración, pasión y, sobre todo, respeto es lo que tenemos hacia Lucio y todo el trabajo que ha realizado. Yo creo que a lo largo de todo su recorrido ha puesto y ha posicionado a Madrid a nivel gastronómico en el mapa del mundo, con las cosas bien hechas, con su saber hacer, y sobre todo algo muy importante, y es que ha sabido mantener la esencia durante todos estos últimos años. Lucio es un icono en toda la ciudad. Sus huevos estrellados, los rotos en el plato, con la puntilla justa y mezclados con patatas, son un referente gastronómico y su castizo restaurante, un punto de encuentro que ha traspasado fronteras. Tanto en mi vida en la hostelería, que no se puede, si escribiera yo lo que sé de hostelería, escribiera mi libro y mi vida entera, yo creo que sería uno de los libros, y no por hacer mal a nadie, nada es lo que yo he vivido, lo que yo he vivido, desde que he nacido hasta ahora mismo, no lo ha vivido nadie. Caras conocidas a nivel mundial han pasado a saborear su especialidad. Yo he vivido tanto en esta vida, que soy uno de los hombres más ricos de España. Desde que en 1895 los hermanos Lumière patentaran el cinematógrafo, millones de películas, millones de historias, han inspirado al mundo. Estos días se celebra el Día Internacional del Cine, una jornada para reivindicar los largometrajes hechos en nuestro país. El cine español está muy bien ahora. Pero también para acordarnos de aquellos que se producen fuera de nuestras fronteras. Las grandes producciones de Hollywood, pues... Ay, como es... Ay, Escarlata, eh... Mi referencia de película favorita es, siempre lo digo, es La vida es bella. ¡Eh, buenos días, princesa! ¿Eso se basa sobre la Segunda Guerra Mundial? Sí. For el Gamp. De hecho mi perro tiene el nombre de Bubba Gamp, por la película. No, no, yo no sé nada sobre eso. Y a mí es que esa película no me canso de verla. Según un estudio reciente, los españoles pasamos una media de 266 horas consumiendo cine, lo que se traduce en una media de 10 películas al mes. Eso sí, no todas las vemos en las grandes salas. Últimamente solo vemos el cine en casa. Nos estamos acomodando a verlas a través de las plataformas digitales y estamos dejando de ir a las salas, eso es indudable. Sin embargo, aunque muchas veces el plan sofá, peli y manta prevalezca... Una película buena es que verla en el cine. Porque no tiene que ver nada. Verlo en la tele, que es una... Porque aunque tengamos las televisiones más grandes, que verlo... Eso es un gran duro. El cine es para el cine. Sí, sí, por supuesto. ¿Le gusta ir al cine? Sí, mucho. Lo que pasa es que ahora se va menos porque aquí en Toledo, en el casco, no hay. Y tenemos que desplazarnos a otro sitio, si no, sí que iría. Hasta el año 2020, la asistencia a los cines en España creció un 39%, con 105 millones de espectadores. Antes de la pandemia íbamos más. Íbamos casi todos los viernes. Pero después perdimos el... El hilo. El hilo. Con la normalidad en nuestras vidas, cualquier momento se convierte en la excusa perfecta. Ahora, para San Valentín, podéis retomar lo del cine, ¿no? Sí. El marido no le gusta el cine. A ella sí le gusta. ¿La invita al cine él o cómo hacemos? Pocas veces. Era muy bonito, era muy bonito. Bueno, pues la próxima vez te voy a invitar ya al cine. Porque reivindicar el séptimo arte es fundamental y apoyarlo acudiendo a las salas de cine se torna imprescindible. Que vaya, que vaya todo el mundo al cine. Gracias. 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 Gracias.